¡Hola, hola, damas y caballeros! Sean bienvenidos a una edición más de Murcielabecryptom. En esta nueva edición vamos a estar hablando nuevamente de la Zack Snyder Justice League y en general un poquito de Warner en el cine en marzo y en HBO Max porque ha salido una noticia de ultimísima hora que nadie se esperaba pero ha salido igual y la tenemos que comentar porque es muy bomba. A ver, la mitad es oficial y la mitad es una fuente no oficial pero que es muy, 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 muy confiable en este tema que ahora lo vamos a comentar. A ver, ¿qué pasó hace unos minutos? Porque esto no pasó hace mucho. De hecho, hace unos minutos Varity soltó un comunicado en el que decía que Godzilla vs. Kong retrasaba su estreno del 26 de marzo en HBO Max y en cines que eso ya lo sabíamos, digamos que todas las producciones de Warner en 2021 van para HBO Max y van también para cines en simultáneo. Se retrasa una semana hasta el 31 de marzo y automáticamente muchos fanáticos del mundo empezamos a decir que bueno, ahora le están dejando el lugar al Snyder Cut para que se estrene el 25 de marzo o el 26 pero Grace Randolph retuiteó esto de Varity y también pone varias cosas. Pone lo del Snyder Cut, wow, wow, hurra. Pone Godzilla vs. Kong, lanzamiento nacional empujado al 31 de marzo pero también pone entonces el Snyder Cut va a salir el 25 de marzo. Tráiler muy pronto. Brutal. A ver, mucha gente no confía en Grace Randolph y la verdad es que sí. Referente a otras noticias es cualquier cosa, cualquier verdura lo que tiran muchas veces. Pero referente al Snyder Cut todo lo que dijo la pegó y yo siempre me defiendo con lo mismo porque fue muy brutal eso. Ella nos dijo que Dizad aparecía en el tráiler 1 del Snyder Cut. Así que tenemos bastante confianza con ella y es muy cercana a Zack. Si se fijan, la mayor parte de las entrevistas, la mayor parte de la información que tenemos del Snyder Cut posiblemente o gran parte la sacamos gracias a las entrevistas que hizo Grace Randolph. Además de que no es solamente youtuber ni solamente insider sino que también es periodista así que tiene profesión. Así que hay una cierta confianza, digamos. Y en el Snyder Cut yo la verdad le creo todo lo que dice. Porque ya les digo, ha demostrado que lo que dice es verdad. Entonces, Snyder Cut queda para el 25 de marzo. Godzilla vs. Kong, para los que tengan ganas, quedaría para el 31 de marzo. A mí me hubiera gustado que Godzilla vs. Kong la estrenen en abril o que el Snyder Cut vaya a abril. No quiero que el Snyder Cut vaya a abril, pero me hubiera gustado que estas dos megas producciones tengan un mes cada una porque el Snyder Cut es una producción millonaria. Godzilla vs. Kong también es una producción millonaria. Y meter las dos en un mes siento que va a opacar un poquito a lo que es, bueno, el servicio en general. Yo creo que hubiera estado más bueno de última estrenarla el 1 de abril. Para mantener más tiempo a las suscripciones, más que nada. Pero bueno, tomémoslo como que Warner sabe lo que hace. Imaginemos, ya saben que no me cae muy bien Warner con lo que hace. Pero el chiste es que, según Grace Randolph, es 25 de marzo, llega el Snyder Cut. Hay que esperar a ver si ahora, en el transcurso de que suba este video, Zack lo confirma, se anuncia tráiler. Y recordemos que el 31 de enero comienza la campaña publicitaria. Porque Zack nos había dicho que empezaba en enero, pero no específicamente el último día de enero. Por lo cual, muchos fanáticos ya estábamos especulando que capaz si el Snyder Cut lo retrasan para abril y poner a Godzilla vs Konga en marzo. Pero vuelvan a parar todo lo que estaban haciendo. Saben que no me gusta hacer estas intervenciones. Pero bueno, literalmente terminé de grabar todo el video. Me vuelvo a meter a Twitter y vuelve a salir otra cosa. De Grace Randolph añadió un hilo a lo que estaba hablando antes. Y dice que, textualmente, acaba de recibir información de que el Snyder Cut podría mudarse el 18 de marzo. Y nos pone solo para su información. Grace, muchísimas gracias, sos tan amable. Brutal, brutal, 18 de marzo, gente, 18 de marzo. Esto aún tiene más sentido, justo en, no sé si ya lo llegué a comentar o no, pero esto tiene mucho sentido dejar dos semanas entre las dos megaproducciones. Porque ya les digo, son dos producciones muy grandes. Tanto Godzilla vs Kong como Zack Snyder's Justice. Te guste una o no, son las dos super mega producciones. Así que, 18 de marzo el Snyder Cut, según Grace Randolph, o se está hablando. Digamos, como que se está diciendo que o el 25 o el 18. ¿Qué sería lo mejor? Obviamente para nosotros el 18. Aunque quedaría solamente un mes de campaña publicitaria. Porque la verdad no están publicitando nada estos días, nada. Estamos viviendo las filtraciones del sitio de DC nomás. Pero no hay nada oficial, así que más les vale que saquen el tráiler en febrero. En la Super Bowl, yo ya les dije que tengo esta teoría. Leí un comentario que podía ser muy caro ahí. Y sí, la verdad es que puede ser muy caro. Pero bueno, ya invirtió muchísimo a HB Max. Y Zack dijo que HB Max va a invertir un montón en la publicidad. Así que, yo no descarto que el 7 de febrero, como ya les dije en un video, tengamos el tráiler de el Snyder Cut. Así que, hay que esperar, manténganse escépticos. Y yo los voy a estar informando por acá. Así que, 18 de marzo podría llegar el Snyder Cut. O 25. Uno de esos dos días, según Grace, es lo que pasa. Así que, yo ya les digo, yo le tengo mucha confianza a la señorita Randolph. Pero, no sé, estoy muy emocionado, muy emocionado. Y quiero que llegue ya el 18 de marzo. Y cuando nos demos cuenta, ya va a haber pasado el Snyder Cut, tristemente. Esta notición se merece tremendo like al video. Por favor, andá, dale un like, suscríbete, activa la campanita, porque esta noticia es muy, muy bomba. Y ya te digo, te voy a mantener informado, porque hay muchas cosas que seguro van a salir. Y acordate de lo que te digo, que estos días no vamos a parar de hablar del Snyder Cut. Estos días van a ser, pum, 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 otro, otro, otro video del Snyder Cut. No sé, tengo muchos nervios y quiero que lleguen, quiero que salgan más noticias, rumores, lo que sea. Ahora sí, creo que por mi parte eso es todo y yo me despido, mis queridos murciélagos.